Con Cristiano Ronaldo a la cabeza que lidera la convocatoria de Portugal para la fase final de la Liga de Naciones de Europa. El delantero de Juventus fue confirmado por el entrenador Fernando Santos para la definición del torneo que se jugará del 5 al 9 de junio justamente en Portugal. Las novedades en la lista son los delanteros Joao Félix de 19 años y gran temporada en Benfica y el luso brasileño Diego Sousa del Sporting Braga.